El año 2006 fue un año complicado para los oaxaqueños, pues la Atención 22 del CENTE realizó su tradicional jornada de lucha para exigir prerrogativas especiales a favor de estos agremiados y en su momento parecía que todo sería como siempre, toma de calles, protestas, negociaciones opacas y oscuras, dinero para los líderes y a seguir trabajando con mayores prestaciones. Sin embargo, el 22 de mayo de dicho año estalló la huelga en todas las escuelas públicas de Oaxaca, por lo que el 14 de junio del mismo año, Uro ordenó desalojar a los maestros, a lo que respondieron con piedras y palos, teniendo como resultado el fracaso del citado intento de desalojo, ocasionando la exigencia de renuncia del gobernador, surgiendo así la APO, iniciando así una época de terror e ilegalidad en el estado de Oaxaca, pues era común encontrarse con barricadas que impedían el nivel de tránsito y personajes violentos e incendiarios que se escudaban en la lucha social para delinquir, quienes gozaban de plena impunidad bajo el argumento de ser presos políticos y de conciencia, generándose muchos daños al patrimonio edificado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, entre los que cabe resaltar el incendio provocado al edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que se perdieron los expedientes judiciales que se tramitaban en el interior del mismo, por lo que cabe destacar la participación de Flavio Sosa Villavicencio en dichos actos de violencia contra todos los oaxaqueños, quien fue detenido el 4 de diciembre del año 2006 en la Ciudad de México, acusado de diversos delitos como sedición, robo, secuestro, lesiones, despojo agravado, pero al ser un preso político y de conciencia, en 2008 fue declarado inocente y deliberado y posteriormente premiado con una diputación plurinominal en el año 2010. Es por eso que pareciera una burla a todos los oaxaqueños que López Oaxaca, en compañía de integrantes de la APO, acudan a la Corte Penal de La Haya a denunciar a Ulises Ruiz Ortiz, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, por los hechos ocurridos en el periodo del mes de mayo del año 2006 al mes de agosto del año 2007, cuando quienes delinquieron con plena impunidad fueron precisamente los integrantes de la APO, y si existe responsabilidad por las autoridades es la omisión de sancionar a quienes literalmente incendiaron Oaxaca, por lo que solo cabe esperar que estas acciones sean solamente cenizas de un pasado ya superado y no una chispa que busque lastimar más a nuestro estado. Soy Jaime Alejandro Velázquez Martínez para El Imparcial de Oaxaca.